Yo sí quiero dejar constancia, que si le pasa algo a nuestra familia es responsabilidad del gobierno Petro y el presidente Petro en propiedad. Y yo no me voy a quedar callado. Nos llega ya la resolución de la UNP, donde nos desmonta la seguridad a través de la UNP en más de un 50%. Ellos verán, yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar. ¿Qué más podemos hacer si la UNP es una entidad del gobierno? Entonces, listo, háganle, no se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia. Pero yo les digo una cosa, mientras a los líderes de la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, eso sí, a los peores criminales les refuerzan los esquemas de seguridad y les dan además licencia para delinquir. El país al revés, el mundo al revés. Así es como estamos hoy en Colombia. Yo lo dejo claro, nosotros no nos vamos a quedar callados con lo que está pasando.